He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mi Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tienes control sobre mi Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Tienes control sobre mi Tienes control sobre mi Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufriría mil años y con mucho honor Tienes control sobre mi Tienes control sobre mi Tienes control sobre mi Tienes control sobre mi